¡Suscríbete al canal! Estoy muy flasheado con el tema de la tarjeta. Es impresionante, es el mejor invento de la humanidad. Cuotas que ni te das cuenta se debitas sola. Básicamente es ser millonario. Fuerte, eh. Fuerte, fuerte. Fuerte es esto. Es una bordeadora automática. Tiene tres velocidades. Mirá lo que es. Mambo en a todo. Mi vocable es sensible. Y me salió gratis. Es increíble lo de la tarjeta. Es una cosa de locos. Martín, tenés que ser más responsable. Me acordás del mambo mal. Que sos mi viejo con lo de la responsabilidad. Tenés que ser más responsable, Martín. Estás en saldo negativo como hijo. No tenés más crédito conmigo. ¿Qué es esa manera de referirse? Saldo negativo, rechazado, crédito. Soy tu hijo. Sin crédito, con saldo negativo y rechazado. ¿No será que estás usando la extensión de la tarjeta de tu padre? Ahora entiendo todo. No es que las cosas se pagan solas. Es que el viejo me quiere. El viejito me quiere. No. Significa que no sabes usar la tarjeta. Claro. Lo que te tiene que cerrar es el balance, Martín. No tenés límite, príncipe. Sí, Juli, tengo límite. 80k para ser más precisos. Bastante alto. Che, hablando de eso, ¿quién está con ganitas de prestarme 80k? ¿Quién tiene ganas de esa? Tiene que ver con madurar, tiene que ver con ser independiente, tiene que ver con alcanzar los sueños. ¿Esto te suena familiar? ¿Conoces a alguien que no tiene la más mínima idea de finanzas porque son temas muy complicados y hace cualquiera? O tal vez sos vos el que hace cualquiera. Estudios indican que Argentina está por debajo de la media en conocimientos financieros. ¿Se paga sola? No se paga sola, amigo. Tenés que dejar de gastar así. Vení a mi canal y te explico todo.